y 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 la guitarra que suena el acordeón la guitarra que suena que suena esa cuerda y 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 para la suerte y cazaré más fuerte pero ven acá amigo ¿cuántos pantalones tú usas? uno, dos pero no hay 19 esto es un flow único, brutal tú gastando yo necesitando como es la vida anda groserito que no la anden buscando porque plomo le va a dar plomo le traigo pura cristalina pura vitamina metanfetamina lo que necesitan saben que lo traigo ando yo a mi barrio por si quieren paso dame una llamada tarde o madrugada y paso de volada déjame hacer una llamada para eso ya va a pasar de volada bro ¿vienes de volada o qué? no, 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 no no, 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 no no, no, no no, no, no sigo escalando y sigo vengando junto con miras andamos navegando vacas voy cazando yo le batallado y ahora voy ganando no cambio de línea sigo trabajando que pocos quedaron bro bro tú me sales con eso en la noche y te salgo corriendo lo mejor hay que dársela hay que dársela hay que dársela hay que dársela amigos si no es nuevo para el canal no es que te suscribas de tu like no es que me siguen en el Instagram no es que me digan en la descripción de los videos sígueme en el Twitch que es gratis en la descripción de los videos muchas gracias a todos los que en los videos los que te suscriben los que hagan un comentario positivo o negativo muchas gracias nos vemos en un próximo video cuídense mucho y gracias por todo su apoyo y aquí van a tener todas las canciones el grupo 10 cuarto todo lo que suba Rancho Humilde así que tal vez cuando vaya a ver este video ya hay otro que ya subió Rancho Humilde que yo voy a subir también que lo voy a recibir así que anda a verlo suscríbete y adiós chau chau